vean como aquí la cantidad de pasta térmica que traía era casi nula todavía está líquida si estaba líquida pero casi nula esta ya estaba duro seguramente ya está en ese contacto bien se limpia y vean pero vean este monstruo este monstruo aquí de polvo muchísimo polvo aquí no se alcanza ni a ver pero seguramente está también saturado de polvo ya saben que hay que quitar este aquí tiene esos tornillos se los quitamos y accedemos no vamos a ver no manches de novo hace es muy complicado poder darle mantenimiento a estos equipos pero bien ya pude también se lo quito pero bien se supone que deberíamos de ver hacia el otro lado pero vean cuánto pelusa hay de ese lado igual hay de ese lado ahí en el fondo tiene mucha pelusa ya verá se supone que estos deben estar limpios limpios listo ya hemos limpiado bien ya no tiene nada de polvo y ahora sí ya ya ven como ya se ve perfectamente todo hacia el otro lado aquí igual aprecian que se ve esta brillosa y todo ahora sí ya está limpio hay que ponerlo y armarla armarla ahora ya poder disfrutar ese procesador esa memoria ram sin que se caliente y y y y y y y